Si a un cántaro de agua le añadieras 14 litros de agua, tendría el triple que si le sacaras 2 litros. ¿Cuántos litros de agua hay en el cántaro? Bien, no se sabe cuántos litros hay, pero que sea X. Ahora dice, si a esto le añades, o sea, le sumas 14, tendría, o sea, igual triple. Triple es multiplicación por 3. ¿Triple de quién? Que si le sacaras 2 litros, o sea, si le restas 2 al X. Triple de esto, por eso va entre paréntesis, porque es como uno solo. Ahora, para que no haya paréntesis, el que está afuera, o sea, el 3, pasa a multiplicar a los de adentro. 3 por X, 3X. Baja menos, ahora 3 por 2, 6. Ahora, a un lado los que tengan X. Me conviene que esté en este lado, así que este más, que está invisible acá, pasa con menos. Ahora, los que no tengan X a este lado, por eso 14 se queda. Menos 6 se traslada y pasa como más 6. Sumas, queda 20, acá restamos 3 menos, 3X menos X, 2X. 2 se está multiplicando y el que multiplica siempre pasa abajo a dividir, así. 20 entre 2 es 10. 10 que X era lo que tiene el cántaro y está en litros. 10 litros entonces tiene. Y listo. Ahí termina. 10 litros entonces tiene. 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 10 litros entonces tiene.